En esta parada hemos llegado al distrito de Guaricolca en la provincia de Tarma, donde diversos emprendedores nos muestran lo mejor de sus productos agrícolas, textiles y lo más resaltante de su gastronomía. ¡Empecemos! Señor alcalde, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Cuénteme, ¿cómo surge la iniciativa de realizar esta Feria de Emprendedores? Buenos días, Junín. Buenos días a todos nuestros amigos que nos visitan mi hermosa tierra de Guaricolca. En verdad es un trabajo que estamos trabajando tanto del sector privado, del sector público, para poder realizar este primer press tour. En verdad contamos con la presencia de nuestras mamitas del vaso de leche, contamos con la presencia de nuestros hermanos de los anexos, centros poblados, contamos con el hermano vecino de Tarmatambo. En verdad todos ellos nos están acompañando para poder difundir la riqueza en artesanía, en platos típicos. Tenemos polos inclusive con la marca Guaricolca. Todo ello lo vamos a mostrar en el parque principal de nuestro distrito. Y empezamos este recorrido en esta feria bastante simpática en Guaricolca. ¿Cómo está Nancy? ¿Qué productos nos viene a ofrecer en esta ocasión? Estoy muy bien y agradecerles a ustedes que han venido aquí a difundir lo hermoso que es Guaricolca y también a apreciar los productos naturales. Nosotros brindamos lo que es yogures, quesos naturales, manjares y otras cosas también como zonas artesanías también. ¡Qué rico! Todo preparado naturalmente me imagino. Natural, todo natural para que puedan ustedes degustar en casa y para los niños también. ¿Cuán importante es para usted que estén organizando este tipo de actividades? Es demasiado importante porque gracias a estos tipos de publicidad llegamos a casa entre todas las personas que nos ven para que conozcan nuestro producto y nuestro pueblo de Guaricolca. Señora Graciela, ¿y usted nos ha traído los ricos pancitos infaltables, no? Sí. Muy bien, cuéntame, ¿qué variedad es ha traído? Este es pan caracol, espunta y tenemos los pay de manzana, pan de plátanos, bolio y bizcocho. Entonces, ¿considera importante participar usted como emprendedora en este tipo de ferias? Sí, yo quiero, ¿no?, participar. Sí, siempre en cada feria nosotros nos vamos hasta Chanchamayo, cada quien nos llama a estos eventos, ¿no?, vamos a participar. Siempre con los pancitos. Y desde Tarmatambo llegaron a esta feria artesanas textiles bastante virtuosas que vienen heredando de generación en generación este bello talento. Ellas son las hermanas Kangalaya que con orgullo nos muestran su trabajo. ¿Usted, señor, hace cuánto tiempo dedicándose a este noble oficio? De nuestra mamá, de nuestro papá, lo hilamos esto. Excelente. Por supuesto, disfrutemos de todas las creaciones textiles de las artesanas tarmeñas con este desfile de modas. Y ahora también hemos visto en el desfile que observamos que están innovando también, ¿no?, con prendas ya más modernas. Sí, papá, ya. Ya estamos avanzando, papá. Con esta maquinita se apoyo bastante para nosotros apoyar más a todos los tejidores de con el molde que están tejiendo. Ya nosotros apoyamos ya más con esto de hilada, papá. Claro que sí. ¿Le parece correcto entonces que sigan organizando eventos de esta naturaleza? Sí, papacito. Nosotros queremos seguir cultivando nuestros productos naturales, que es nuestra lana de carnero 100%, papá. Eso queremos cultivar de nuestros ancestros que nos han dejado ese ejemplo. Eso queremos cultivar nosotros, papito. Ahora, es importante mencionar que el cuicito es el ingrediente estrella en la cocina en Huaricolca, insumo que origina preparados sumamente deliciosos. Angélica, ¿cómo está? Cuénteme, ¿qué productos nos ha traído en esta ocasión a la feria? Si bien es cierto, hemos traído un picante de cuicito que produce aquí en nuestro distrito de Huaricolca. Tanto el cuicito aquí nosotros lo criamos naturalmente con pastos naturales. Aquí también producimos papa. Aquí en nuestro distrito producimos a 24, 25 variedades de papa, tanto color y blanca. Y también lo producimos con bajo producto químico que utilizamos el abono y las insecticidas, en la cual por eso ahí tenemos papas de primera calidad. También utilizamos el huevito que es de corral, ¿no? Criamos nuestras gallinitas nosotros mismos con la cebadita. Bien, por favor, la invitación a todos los turistas a que vengan aquí a Huaricolca y degusten estas delicias. Invitamos a todos los turistas que aquí visiten a nuestro distrito, ya que en nuestro distrito de Huaricolca producimos alimentos naturales y también el preparado son de las hermosas mamás, ¿no? Que preparamos de la mejor manera. ¿Qué dicen los turistas cuando prueban estas delicias? Que es rico, que es delicioso el cuí. Excelente. También es nutritivo el cuicito, ¿no? Sí, es muy nutritivo. Tiene cero colesterol. Muy bien. Y también criado naturalmente. Sí, naturalmente. Con el pasto y la avena. ¿Qué mensaje le podría dar a todos estos emprendedores que están participando de la feria? Bueno, seguir con su apoyo. Yo pienso que el turismo, en verdad, es un movimiento económico que se necesita. Se necesita invertir no solamente aquí en Huaricolca, también de repente ponerle más punche en la provincia de Tarma, en la región Junín, ¿no? Pero lo que debemos nosotros hacer, como la parte de la Sierra Huancayo, Jauja, Concepción, mismo Tarma, es en verdad promocionar nuestros atractivos turísticos y que la gente se quede. La gente se quede y disfrute de la naturaleza, disfrute del aire puro, disfrute de nuestros ríos. En verdad que la sierra tiene mucho que vender. El distrito de Huaricolca, solo dos horas de Huancayo, los espera con lo mejor de sus productos. Agrícolas, artesanías, textiles, y como dato adicional, tienen vecinos turísticos increíbles. La perla de los Andes los espera con todas sus maravillas. Nos vemos en nuestra próxima parada.